muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el proyecto de medidas de acompañamiento del banano para la república dominicana van y sus fondos serán traspasados del banco ademi al banco agrícola dominicano este proyecto se inició en el año 2014 con fondos de la unión europea y fondos propios de la institución bancaria ademi con un monto de 322 millones 261 mil 284 pesos a ser ejecutados ahora por el banco agrícola en coordinación con los ministerios de economía planificación y desarrollo y agricultura la transferencia será empleada por otros 34 millones 389 mil 937 pesos para completar los 356 millones 651 mil 221 monto total del aporte gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias